Santiago del Moro reveló de Se Tratará Gran Hermano Gigante. Gran Hermano se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Y es que, el ciclo de Telefe tuvo un gran éxito. Como si fuera poco, Santiago del Moro reveló que vendrá una nueva edición del reality del canal de las tres pelotas. Se trata de Un Gran Hermano Gigante. Fue entonces que Santiago reveló, justamente el viernes pregunte y hay tres veces más inscripto que la temporada anterior. Gran Hermano es un formato que en el mundo nunca ha parado. Yo amé a ser Gran Hermano, me preparé mucho. Eso no fue todo porque el conductor escribió en las redes sociales, brindando y agradeciendo por Gran Hermano. Muy pronto, nos vemos se viene algo gigante. Y revelaron en la AM, van a probar cosas que se han hecho en Australia, Dinamarca y Brasil. Fue entonces que en el programa contaron, en Brasil había un botón rojo, que los participantes podía tocar en cualquier momento para dejar la casa. En Dinamarca tenían que cumplir con un desafío, que obligaba a los participantes quedarse inmóviles durante un determinado tiempo. Hace algunas semanas Santiago del Moro contó detalles de la nueva edición y reveló si seguirá en la conducción del programa más visto de la televisión argentina, para todos los que me preguntan. Muy feliz en Telefe ya estamos trabajando en la nueva edición de GH. Se viene algo espectacular. Frase de la pizarra. No permitas que nadie te arruine el día, es tuyo, finalizó emocionado Santiago del Moro sobre su conducción en la nueva edición del programa más visto de la televisión argentina que tendrá una nueva edición en octubre o noviembre. No permitas que nadie te arruine el día. No permitas que nadie te arruine el día.